Michoacán carece de ofertas turísticas en playas, por eso el reto será canalizar visitantes que estén buscando historia, cultura y naturaleza. Así que los Pueblos Mágicos representan una buena opción para el turismo extranjero, apuntó Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Como platicamos hoy con el gobernador de la mañana, Pueblos Mágicos va a ser una de nuestras estrategias comunes para impulsar mayor visitantes de México al estado de Michoacán, también obviamente del exterior. Y yo creo que en eso nos vamos a focalizar, seguridad, Pueblos Mágicos y promoción, yo creo que nos debe dar muy buenos resultados. El funcionario federal en su primer visita al estado recorrió los pueblos de Santa Clara, la isla de Janitzio en Pátzcuaro y Tzintzunzan para supervisar las obras realizadas y seguir haciendo proyectos para que el turismo sea sustentable a los michoacanos. Ahorita que estuvimos ahí en Janitzio se mejoró el muelle, pero también era un proyecto de pintar toda la isla de blanco. Esas cosas yo creo que hacen los lugares más bonitos, homogeneizar, por ejemplo, nuestra vista, vender productos diferenciados para que no se compitan luego los comerciantes entre sí. De la Madrid señaló que se destinaron 57 millones de pesos erogados por la Federación para los Pueblos Mágicos de Michoacán y una parte se ve traducida en la remodelación de espacios como el Museo del Cobre. Con información de César Hernández, informa Acuasar TV.